Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Colpipi edición 2013. Ya sabes, es muy sencillo, te podés ganar 500 pesos. Tan solo tenés que enviar al asterisco 2020 pipi, o bien llamar al 7070 también Colpipi, ¿eh? Vamos, tenés que adivinar cuál de estos tres bolsos es el de Leo Fariña. ¿Cuál de estos tres bolsos es el de Leo Fariña? 500 pesitos hay. A ver, ¿tengo ahí en línea? Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Pipi? Muy bien, ¿tu nombre? Te felicito por la nueva temporada. Gracias, muy amable, ¿tu nombre? Anselmo. Anselmo. De Caracas. ¿Sabés cuál es el bolso de Leo? Sí. ¿Qué pasa? El primero. No, no es el primero. Igual no tengas problema, el juego queda abierto. Abierto, tenés el c*** ordinaria de la cámpora. Bueno, seguimos jugando, ¿eh, chicos? No sabés, tenés que enviar al 7070 Pipi o bien un mensaje al 2020. Con 500 pesos que podés hacer, te podés comprar 5 cosas de 100, 2 cosas de 250, 10 cosas de 50 pesos. Ahora tienen que adivinar la palabra, es muy sencillo. ¿Qué palabra dices ahí? A ver, ¿quién tengo en línea? Hola, hola, Pipi. ¿Hola, tu nombre? Mauro de Longchamp. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. ¿Sabés la respuesta? Sí, a ver, este, ver... No, 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 es grave, grave. Qué gargón, no adiviné porque estaba pensando en el doctor Carranza. ¿Qué doctor Carranza? El que te gaste por los pies de la panza, u**a, la barranza. Bueno, bueno, te mando un beso, ¿eh? Tienes que adivinar cuál de estas tres opciones come carne. A ver cuál de estas tres opciones come carne. ¿Hola? Pipi. Sí, estás en línea. Ah, ¿cómo te va? ¿Yo estoy en línea? Sí, estás en línea. La que no está en línea sos vos, gordo, catadura de c***. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ya saben que hay 500 pesos, ya pueden enviar mensajes o ir llamando al 7070. Los espero. 500 pesos, vamos. ¡Chau, chau!